Vamos a empezar en estos momentos, amados, nomás que quiero poner la grabación aquí, porque es necesario que nosotros, como se dice, tengamos esto grabado. O sea, es que... Muy bien. Vamos a empezar con las preguntas de nuestro amado Nelson, ok? Para que íbamos al migollo del asunto, ok? Y después vamos a entrar en lo demás, ok? Vamos a ir aquí a... Está en el libro de primera de, mejor dicho, Salmos, ok? Salmos capítulo 136. Ahorita lo estoy poniendo, mamá, permítame. Aquí está. Muy bien. Si ustedes lo miran aquí, amados, está en el capítulo 36, ok? Solo voy a minimizar el nivel. Ok. A ver si lo podemos ver aquí, ahora sí lo pueden mirar, ¿verdad? Sí, ahí está. Ok. El capítulo 36, verso 7. Vamos a leerlo. Dice, Vamos a leer lo siguiente, mamá, porque vamos a conjugar todo esto, ok? 148, verso 3. Dice de esta manera. Exalten sol y luna, exalten todas las estrellas resplandecientes, exalten Shemaín, cielos de los cielos, o sea, Shemaín de los Shemaín, y las aguas sobre el Shemaín. Ahora, vamos a pararnos aquí un poquitito, amados. En estos versos estamos viendo, como se dice, algo bien importante. Estamos viendo una, como se dice, estamos viendo una misba, una orden divina, una orden celestial. Nuestro amado Hosea, su micrófono está apagado. Aquí se mira que está apagado su micrófono, brother, ok? Nomás para que le quiero decir, porque si quiere hablar, pues, no se le va a oír, ok? Muy bien. Hoy sí, hoy sí, muy bien. Ahora sí ya le oí, brother, muy bien. Aquí, en estos versos que estamos viendo, amados, estamos viendo que el Ser Supremo está diciendo algo bien importante. Estamos viendo, primeramente, estamos viendo la creación del Ser Supremo, ok? Estamos viendo lo que es la creación en general. En el verso, por el 148, está hablando acerca de la exaltación. Ahora, les voy a hacer una pregunta, amados, a todos ustedes. ¿Qué significa para usted exaltar al Ser Supremo? ¿Alguien? ¿Cómo exalta la creación al Ser Supremo? A ver, ¿alguien? A ver, no, no escucho. Amados, cumpliendo su mandamiento. Cumpliendo su mandamiento, muy bien. Es básicamente la respuesta, es básicamente la respuesta, o sea, derecha. ¿Cómo exalta la creación completamente, amados? Lo estamos viendo. Lo exalta por medio de la misba que Yahweh ha puesto a cada uno en la creación. Sí. La luna, el mar. Acuérdense que al mar le pone, como se dice, un límite, que no pase todo. Cada uno tiene su misba, su orden de vida, su orden celestial, ok? Ahora, aquí estamos hablando básicamente acerca de eso, amados, ok? Ahora, toda esta creación tiene una misba, cada una de ellas, amados, ok? Vamos a ver lo siguiente. Ahora vamos a pasar a Primera de Corintios, ok? Por favor. Primera de Corintios. 1541, dice de esta manera. Estamos viendo lo mismo, estamos viendo básicamente lo mismo. El sol tiene una clase de belleza, la luna otra, las estrellas aún otra. En realidad, cada estrella tiene su propia clase individual de belleza. ¿Qué estamos viendo aquí, amados? Estamos viendo lo que es la naturaleza, es el supremo en lo que es los cuerpos celestiales, ok? Ahora, todos sabemos bien claro, amados, todos sabemos bien claro que el sol es una estrella. Todos sabemos, o sea, eso es, usted lo investiga, usted se va a dar cuenta que el sol es una estrella. Usted sabe que el sol, o mejor dicho, las estrellas son soles en cada, o sea, en miles y miles de galaxias, o sea, en trillones y trillones de luz, o sea, de aquí en la tierra, amados. Porque son muchas, o sea, miles y miles de galaxias, miles y miles de universos, ok? Entonces, el ser supremo, ¿cómo tiene todo esto, o sea, perfeccionado en lo que es los cielos, amados? No podemos llegar en cierta exactitud como lo es porque nadie ha llegado allí, amados. Y yo creo que nunca nadie va a llegar, aunque digamos que podemos nosotros, aunque tengamos la, en cierta manera, la tecnología para que llegara donde está el ser supremo, nadie va a llegar, amados. ¿Ok? Pero, sí sabemos con exactitud, amados, por medio de fotos y el telescopio, el Hubble y todo esto, que sí, sí se puede ver en cierta magnitud la belleza de los shamanes, de los cielos, ok? Cada uno tiene su, como dice aquí, su belleza. Cada uno tiene su misba, cada uno tiene su función, amados, ok? Entonces, estamos viendo aquí básicamente la función de cada uno de ellos. O sea, estamos viendo la función de la luna. Sabemos que la luna tiene una función bien diferente a lo que tiene el sol. Sabemos que la luna no es una, o sea, una estrella, sino un cuerpo muerto que está yendo alrededor del globo terráqueo. De hecho, el libro de Job, el libro de Job, dice que la luna no brilla, dice. Sino resplandece, es bien diferente, ok? Resplandece, es muy diferente, ok? Ahora, antes de seguir adelante, antes de seguir adelante, ¿hay alguna pregunta, un comentario, amados? ¿Alguien? Amado, la verdadera exaltación del Todopoderoso, la verdadera exaltación es cuando una persona, un hombre, un pueblo, una nación, una familia, pone en práctica, sus mis voces, sus estatutos, sus preceptos. Y, porque de nada sirve, tal vez, empezar que saltar, tal vez, como se hace en las otras escuelas, ¿no? Que saltan, se aplauden, tal y tal, se gritan, etcétera, etcétera. Pero, la verdadera exaltación es cuando uno comienza a poner en práctica la Torah y a ponerla y a obedecerse. Porque de nada sirve brincar, saltar, gritar, o quedar tal vez afónico de tanto gritar. Esa exaltación sin obediencia no vale nada. Así es, así es. Y eso, y eso para nosotros también, porque de nada nos sirve en otros, o sea, yo lo aplico en mi vida, ¿no? De nada me sirve, tal vez, si yo soy seguidor de Torah y una vida depravada, una vida mala, en desobediencia, pues no. Realmente, sería una apariencia, eso sería algo desastroso para mí, para mi vida, seguramente para... Muy bien. En vez de estar disfrutando la... de estar conquistando o agrajando a cada un barujo, estaría provocándolo a ira. Para que me corrijan. Entonces, eso es lo que hay que tener mucho cuidado en eso. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien van de aquí de Puerto Rico? ¿Alguien? Bueno, vamos a pasar a lo siguiente, amados. De Barín, capítulo 4, verso 19, dice esta razón. Por la misma razón, no miren al firmamento, o sea, los shemayen, el sol, la luna, las estrellas, todo el firmamento, y se vuelvan extravallados para adorarlos y servirlos. Yahweh, su ser supremo, los ha otorgado a todos los pueblos debajo de todo el firmamento, dice. Ok. Eso es bien importante, amados, porque este verso es exactamente lo que nuestros padres hicieron, amados. Exactamente. ¿Alguien de ustedes se puede recordar? ¿Se acuerda que en el libro de Izequiel, se acuerda que habían 25 hombres mirando, dando las espaldas a los shemayen? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda en ese verso, amados? ¿Ese que es el que dijo, amados? Está en el libro de Izequiel que habían 25 hombres, ok? 25 hombres dando las espaldas a... al Ejtamidash. ¿Se acuerda? Está hundiendo al sol, ¿se acuerdan? Está en el libro capítulo 8, verso 16 de, de, ¿cómo se dice? De Izequiel, lo vamos a ver ahorita, lo voy a poner aquí para que ustedes lo miren, amados. 8, 16. ¿Se acuerda? No más para que sepan ustedes, amados, faltan 10 minutos para que se desconecten, así que, abusados, ok? Muy bien. Capítulo 8, verso 16, dice de esta manera, lo voy a ver para que ustedes... Lo voy a poner grande para que ustedes lo miren, amados, ok? Voy a hacer el cambio aquí. ¿Si lo miran, amados? Sí, sí. Muy bien, dice aquí en el verso 16, dice, Él me trajo al patio interior de la conza de Yahweh, y allí a la entrada del behemidash de Yahweh, estaba un vestíbulo y un misbej, un altar, y había alrededor de 25 hombres. ¿Qué dice ahí, amados? Con sus espaldas, dice aquí, amados. ¿Verdad? Con sus espaldas, ¿hacia dónde? O sea, que le estaban dando la espalda al behemidash de Yahweh, y sus caras, ¿hacia dónde, amados? Hacia el sol. ¿Estaban adorando a quién? Al sol, amados, al shemes. Ahora, esto fue una abominación completa para Kadosh Barajú, amados, porque acordémonos esto, que todo hebreo, todo yisraelita, tiene que cada vez... ¿Se acuerdan de lo que Shalomó cuando él hizo el behemidash y lo inauguró, está en el segundo de Shamuil? Dice, Shalomó con sus propias palabras, dice que todo aquel que haga una tefilah, dice que todos tienen que mirar, no importa dónde estén, tienen que mirar a Yerushalayim. O sea, porque él está dando a entender que tienen que mirar dónde está situado el behemidash. ¿Ok? Y si quiere dar una tefilah o una plegaria, tiene que mirar dónde está. Por eso, cuando nosotros vamos a las plegarias, miramos para dónde? Para Yerushalayim. ¿Ok? Pero miren, voy a dar un ejemplo, amados, un ejemplo, porque esto, lo que ustedes están viendo, amados, esto fue completamente lo que Yahweh estaba diciendo que no lo hiciesen, amados. Y eso es lo primero que hicieron. ¿De dónde lo hicieron? Lo contrario. Un ejemplo, amados, ¿ok? Si ustedes miran aquí, amados, se van a dar cuenta que esta es una abominación completa, de hecho, como se dice el Ser Supremo, dice que en vez de que lo hicieran, como se dice, que miraran para el enfrente del behemidash, ustedes saben que en el primero de Aviv es la coronación de Yahweh Sebaot, amados. Por eso todos miraban, o sea, al behemidash, cuando era el primero de Aviv, la luz de Aviv entraba, todos los kohanim, los oficiales, todos miraban dónde está. O sea, el behemidash, la luz de Aviv entraba, porque era un día bien grande, amados, ¿ok? Ahora, lo que están viendo ustedes en este momento, ¿sí lo miran, amados? Hacia la mezquita de Arabia. Eso es lo que ustedes van a ver hoy en día, amados, ¿ok? Ustedes van a verlo un día que ellos están mirando al este, ¿ok? Donde sale, es como se dice, el sol, ¿ok? Ustedes van a ver todo musulmán, mirando dónde sale el sol. Le están dando la espalda a su, ¿cómo se dice? A su, ¿cómo se dice? A su mezquita, ¿ok? También, como se llaman los egipcios, hacían lo mismo. ¿Por qué cree usted que está la esfínge mirando al sol, amados? ¿Ok? La verdadera del sol. No solamente, no solamente eso, amados, ¿ok? No solamente esto. También, por eso sí, mira, en el equinoccio, ellos lo han puesto exactamente. Ahí viene un estudio acerca de por qué las naciones guardan el equinoccio, ¿ok? Ahí viene una, lo estoy preparando, ese es el calendario natural, esa es la parte. Ahí viene bien pronto, amados. O sea, ténganme paciencia, ¿ok? Pero, hoy en día, hasta las sociedades secretas también ponen esto. Mira, aquí está la, la Asherah, o sea, la Viana, la Ishtar, está mirando hacia el sol, amados, ¿ok? La han puesto de esa manera. También los católicos, amados, ¿ok? Todos han puesto, todos son adoradores del sol, Baal, amados. Todo esto no es algo nuevo, esto es remota, antes del rubio, antes del gran Mabul. ¿Ok? El hecho de reunirse en el día del sol, hacer culto, eso es adoración al sol, no es nada más que ver. Eso es, abudá, sara, abudá, sara significa la idolatría, la adoración a la idolatría. Eso es algo que Kadosh Barajú dice, no. O sea, por eso las naciones se han completamente desviado, sinceramente. Algo que Kadosh Barajú nunca, esto acontece, esto es en Chichinitza, en México, ¿ok? Chichinitza, si ustedes miran la serpiente, este es el equinoccio de Abí, ¿ok? Aquí está la serpiente, que baja, o que es aquí, ¿ok? Pero ellos lo hacen sin saber, eso han hecho, lo bueno que Kadosh Barajú hizo, lo han hecho corrupto. Una vez más, estamos viendo a los musulmanes, o sea, mirando hacia el sol, ¿ok? Entonces, es algo que ellos han hecho por mucho tiempo, ¿ok? En muchos lugares del mundo, siempre ellos miren hacia el sol, ¿ok? Lo opuesto que Kadosh Barajú dice, no lo hagan, el mundo lo hace, pero todo Israelito no hace eso, ¿ok? No hace eso, y hay ejemplos tan grandes, acerca de todo esto, ¿ok? Ahora, vamos a hacer cambio aquí, ¿ok? Porque no hemos terminado aquí, vamos a ir a, Ishiyao, Isaías, capítulo 60, verso 19, ¿ok? Dice, el sol ya no será tu luz por el día, ni la luna resplanderecerá sobre ti por la noche, en cambio, Yahweh será tu luz para siempre, y tu ser supremo, tu cabot, nunca más se pondrá tu sol, tu luna no se eclipsará, dice, porque Yahweh será su luz para siempre, tus días de luto serán completados. Ahora, este verso, Maos, este verso tiene que ver mucho con el verso que viene a continuación, que está en revelación, ¿ok? Revelación, capítulo 21, que es parte de lo que habíamos quedado, ¿ok? Tenemos tres minutos, ¿ok, Maos? O menos de tres minutos, dice que, por favor, si se desconecta, vamos a continuar, ¿ok? Por favor, vuélvanse a conectarse, ¿ok? Revelación 21, 23, dice, la ciudad no tenía necesidad de luz, ni de luna, porque resplandecen sobre ella, porque el acabote Yahweh, le da la luz, y su lámpara es el cordero, o sea, el Mashiach. Estamos viendo algo que estaba, ya está escrito, que se va a cumplir, Amados, estamos viendo en revelación, está confirmando esa profecía, cuando el Mashiach venga y venga a restablecer todas estas cosas, ¿ok? A renovar estas cosas. Amén. Yerimiao, capítulo 31, verso 35, dice, así, dice Yahweh, quien da la luz como para el día, y la luna y las estrellas para la luz de la noche, y hace al mar rugiente, ¿ok? Yahweh se va hoy, es su nombre, dice, si estas leyes abandonan mi presencia, dice Yahweh, entonces también la familia de Yisais dejará de ser una nación en mi presencia para siempre. ¿Qué estamos viendo aquí, Amados? Aquí estamos viendo básicamente lo que está diciendo allí. Sabemos que no podemos negar que las estrellas y la luna alumbran. No podemos, o sea, negar eso. Es algo que es verdadero, Amados, ¿ok? Pero aquí no estamos hablando acerca del conteo de días, estamos hablando acerca de la función que ellos hacen en la noche. Ahora, me voy a hacer una pregunta, Amados. En la vista estandarte de un agricultor, Amados, ¿ustedes creen que las estrellas, el sol y la luna tienen un factor bien grande, sí o no? ¿Dónde con el agricultor es sí o no? Una vez más, en la función, en el punto de vista de un agricultor, ustedes creen que, ¿cómo se dice? Que la luna, el sol y las estrellas tienen un factor bien, importante en la agricultura, ¿sí o no? Sí, Amados. La luna, la luna, nada más. ¿Cómo? La luna, la luna. La luna, sí, el sol también, porque hace que crezca la agricultura, o sea, las flores y todo eso, bien las estrellas. Todo esto es bien importante, Amados, ¿ok? Ahora, acuérdense que cada una, como dice Shaul, tiene su belleza, tiene su función, Amados, ¿ok? Esto es bien importante. No vamos a poder negar que la luna no tiene su función, tiene su función, tiene la función para las mareas, ¿ok? Tiene la función para los animales, ¿ok?